Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, estamos en una parte del boot de Mattel que está un poco distinta, este es en Mattel para la nueva tecnología y como si fuera un capítulo de los Simpsons, ¿se acuerdan de ALF? Bueno, ¿se acuerdan del View Master? Aquel visor tridimensional que tenía el disco, pues ahora tenemos una nueva versión de View Master y para eso tenemos a Jeremy aquí para que nos platique. Hola, ¿cómo te va Ricardo? Muy bien, cuéntame de este nuevo View Master. El nuevo View Master es asombroso, si recuerdan el viejo View Master, tenían la palanca para cambiar las imágenes en 3D, este es mucho más avanzado, aquí usas tu teléfono celular, puede ser cualquier teléfono y este puede... déjame mostrarte cómo se coloca, solo lo presionamos así, lo alineamos, ahí está. La aplicación es de descarga gratuita y cuando la abres, bueno, está un poco cansado, pero esto les da la idea, ponen el teléfono, lo cierran y entonces ven por el visor del View Master y podrán ver el genial mundo en 3D, mezclado con el mundo de la realidad virtual. Y aún tenemos la cosa esta para cambiar las imágenes. ¿Cómo funciona ahora con este? Con este, toca en los íconos. Tienes íconos en tu experiencia de realidad virtual a los que puedes tocar con esta palanca. Si recuerdas los antiguos que cambiaban las imágenes, esto es muy distinto, pero a la vez es igual. Este, comparado con otras tecnologías como el Oculus y similares, ¿para qué edades resulta apropiado? Qué buena pregunta. Este es para edades de 7 a, bueno, de 7 en adelante, diría que de 7 a 12, pero un caballero de 80 años lo probó y le encantó. Tal vez de 7 hasta 100 lo encontrarán divertido. Yo ya tuve oportunidad de probarlo. Esto fue una experiencia de buceo en el océano. ¿Cuáles son los otros temas que están disponibles? Bueno, no puedo hablar de todos los temas que tenemos, pero sí puedo decirte que habrá viajes espaciales, safaris, tal vez algunas ciudades exóticas alrededor del mundo que puedes explorar gracias a la realidad virtual. Ellos se ven un poco extraños. ¿Podrías explicar qué están viendo y qué están haciendo? Debido a que es realidad virtual, son 360 grados. Así que la idea es que con esta descarga están buscando los íconos que activan con su gatillo y tienen que buscar por todos lados esos íconos. Y cuando los tienes todos, te cambian mundos distintos. Eso es lo que hacen ahora. Porque si ves hacia abajo, hay cosas que ver. Arriba hay más cosas. Y siempre cambian. Porque es como la realidad, solo que virtual. Estamos muy emocionados con esto. Es genial. ¿Funciona con iOS y Android? Así es. Es correcto. Y le caben teléfonos tan grandes como un iPhone 6 Plus. También cabe el Note 4. Y como te mostré antes, tiene acción de resorte. Así que se ajusta al tamaño del teléfono que tengas. No sé si lo puedas ver. Y ahora puede ajustar teléfonos tan pequeños como un iPhone 5, pero debe tener un sistema operativo como la nueva versión del iPhone 5 para que la realidad virtual funcione. No uses teléfonos que se doblan. No, esos no. Es cierto. ¿Cuándo estará disponible para el público? Ya está a la venta. Costará $29.99. Pueden comprar el pack de aventura que tienen las aventuras de las que ya hablamos. Tal vez viajes espaciales, tal vez otras cosas. No podemos divulgar algo. Tal vez Grecia, tal vez... Tal vez Grecia. Ya lo verán. No puedo decir qué exactamente. Pero estarán a la venta por $14.99 y son horas y horas de diversión. Y el app es de descarga gratuita. Es correcto. Es de descarga gratuita. Bueno, amigos de Juegos Joguetes y Coleccionables, ya lo saben, la nueva versión de los View Master. Mattel está dando un paso más hacia el futuro. Y ustedes no se lo pierdan. Estos Juegos Joguetes y Coleccionables Edición Internacional. Regresamos. Juegos Joguetes y Coleccionables